¡Suscríbete! 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 ¿Estás seguro de eso? Sí, ¿por qué? ¿Qué crees que va a pasar? ¡Rodeadme! ¡No dejéis que escape! ¡Ha saltado la barandilla! ¡A por él! ¡Tenemos que ponernos detrás de él! ¡Le estoy rodeando! ¡Rodeadme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Nos!! ¡No! ¡Nos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Alguien vio el partido de anoche ¡Gracias! 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 ¡Aul! 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 ¡Ela hizo! Yo. 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 Mierda que va a entrar, te he encontrado. Situado en una pequeña isla de la bahía de Gotham, hacemos lo que haga falta para asegurarnos de que ningún lunático abandona el miedo. Nuestro reciente éxito con Bruce Wayne, un típico caso de doble personalidad, a los halla, han cimentado nuestra reputación como pioneros de los mataderos humanos. Nuestro jefe de investigación, el Dr. Craig, no ha hecho nada de esos, pero parece que es muy lindo con su trabajo, así que ¿qué más da? Nuestra nueva galería de pacientes está dirigida por William Jones. Me aseguran que ha curado a casi todos los pacientes que le mandan y a la fe ha de tener camas vacías en todas sus galerías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que necesitas un poco más. Dime qué demonios te quedan por vender. ¡Vamos a verlos! ¿Estás disfrutando de la dosis extra, murcielaguito? ¿Te entiendes? ¡Bien! ¡Eso mirará aún más tus fuerzas! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto más crees que podrás aguantar? ¿Te da miedo saber que casi te he derrotado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Has ingerido suficientes toxinas como para volver locos a diez hombres? ¡¿Qué eres?! ¿Por qué te resistes, Batman? ¿Estás tan loco como todos nosotros? Nos necesitas tanto como nosotros a ti Y para demostrarte no inundaré el alcantarillado con tanto gas del terror que todas las mentes de Gotham quedarán desmoronadas durante cien años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Si lo cambias un poco te queda... Hazle King como el payaso. Lo sé, ya me lo han dicho antes. Es el su nombre que me haces, amigo. Voy a pensar que hay alguien aquí con quien puedo identificarme. ¡Ay, que tal vez quiera hoy! ¿En serio? ¡Cuenta! Así no, qué linda. Hay demasiadas luchas. Te cuento esta noche que te estaré superando. ¡Gracias! 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 No, es lo mismo. Nadie entra y vuelve a salir entero. ¿Y por qué ha bajado ahí el espantapaja? ¿Qué más da? ¡He cerrado la puerta! No volverá a salir. ¡Está aquí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes cómo leer un mapa, verdad, detective? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has encontrado ya la guarida de cocodrilo? Estoy cerca de la guarida del cocodrilo. Contactaré contigo cuando tenga más información. ¡Batman! ¡Nos estamos quedando sin tiempo! ¡Las plantas nos están invadiendo! ¡Encuentra a la guarida de cocodrilo! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es imposible que hagas esto solo! ¡¿Quién te está ayudando?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Shhh! ¡Ya fue! ¡Samorea! Estas esporas no contienen suficiente moho del antídoto. Voy a tener que conseguir más. ¡Ya! ¡Ya! Tengo tiempo. ¡Uf! Continua. Sip. Solidなの. ¡Shh! 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 ¡Gracias! 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 Ya tengo suficientes esporas. Tengo que volver a la Pazcueva para crear el antídoto. ¡Ah! Ya entiendo. Has activado una baliza ahí abajo. Muy listo. Oráculo, me voy de aquí. ¿Qué pasa con Cocodrilo? No será un problema. ¡Gracias! Si está fuera una baliza deтьjas. ¡Combando la estalla! ¡A' donde se vede! ¡Fum! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!